Bueno, pues nada, lo que os decía, bienvenidos a esta Masterclass, bienvenidos a este webinar que hacemos más o menos cada dos jueves, en el que vamos a tratar algo muy importante. No hemos dado acceso a todo el mundo, ¿de acuerdo? Porque no queríamos que el chat se volviera una locura. Así que, bueno, pues los que estáis por aquí, presentaros, dados la bienvenida y, bueno, pues vamos a aprovechar esta Masterclass. ¿Por qué es tan interesante esta Masterclass? Porque, como siempre, vamos a hablar de algo que nadie cuenta. Vamos a hablar de las estructuras, pero de esa parte que nadie explica. Cuando terminemos esta Masterclass, el objetivo es que tengas la información suficiente para discernir de lo que es una buena estructura y apropiada para un tipo de módulo, para un tipo de techo y para un lugar geográfico de la que no lo es. Nadie cuenta lo que vamos a ver hoy. Así que, si a ti también te preocupa la calidad de las instalaciones fotovoltaicas que vas a montar, que vas a diseñar, que vas a vender, esta Masterclass creo que te va a servir de gran ayuda. Vamos a ver quién hay por aquí. Dicen que hay dos audios. Vamos a quitar un audio. ¿Se oye ahora mejor o no se oye mejor? Bueno, he quitado el micro este, este micro que me habían dejado por aquí porque se ve que no lo he podido conectar bien. Bueno, quién estáis por aquí? Emilio, Eduardo, Román, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya me van diciendo cosas de ti por aquí. Carlos Esteves, bienvenido. Raúl, Raúl Zafrilla, Donut, no te pierdas una Donut. Gracias porque siempre comparte los posts. Pedro Gómez, que me ha hecho un pajarito por ahí que aumenta la familia, un pajarraco mejor dicho. Bueno, nada, entonces se me escucha bien, se me oye bien, todo. Pues vamos a empezar. Vamos a compartir, vamos a compartir pantallita. Eso es lo primero, eso siempre. Vamos a ver. Vale, ahí estoy. No, esta no es la pantalla que quiero compartir. Lo quiero compartir. Es una ventana. Vamos a ver si puedo, si me deja. Vale, voy a compartir esto. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver, ahora. Perfecto. Que se cargue. Estupendo. Bueno, pues nada, como os decía, vamos a hablar de estructuras en fotovoltaica, pero como solemos hacer, de algo que nadie suele explicar, que la gente se suele callar, que no conoce, que no sabe, que no se da cuenta. Así que, los que hoy estéis aquí, que sepáis que, bueno, pues os vais a llevar algo, una información muy, muy, muy valiosa. Luego ya veréis si vosotros queréis utilizarla o no. Bueno, antes de empezar, y en lo que la gente entra, anunciaros que esta semana hemos recibido en MPVs o la reference, el premio, bueno, los segundos premios de sostenibilidad en medio ambiente, el premio a una formación fotovoltaica 360 disruptiva. ¿De acuerdo? Ahí estamos, bueno, Lorena a mi izquierda, que muchos de vosotros ya la conoceréis, los MPVs la vais a conocer, la conoceréis, y al otro lado, bueno, pues a Pamela, que siempre suele estar detrás de los correos. Bueno, es un premio muy importante para nosotros, nos lo dio la razón, que es el organizador de estos segundos premios de sostenibilidad. Es muy ilusionante, es un premio que la gente nos está felicitando a nosotros, incluso a mí, porque lo subí en LinkedIn, felicidades, bueno, esto no es un premio de MPVs o la reference, pero es un premio de todos los que forman parte de MPVs o la reference. No solo el staff, no solo las personas que trabajan dentro de MPVs o la reference, sino de toda la comunidad que forma parte de MPVs o la reference, porque es realmente quien está haciendo esto posible. Quien está haciendo esto posible, quien está haciendo esto crecer, es la propia comunidad. Así que este premio es para vosotros. Y como es para vosotros, que sepáis, que os adelanto, que en Genera, la Feria de Energías Renovables, que se va a hacer en Madrid en junio, vamos a llevar el premio para que lo veáis y para que os hagáis fotos con él. Porque, como os digo, este premio es vuestro. Así que, en Genera, aprovechando que vamos a estar allí con un stand, haciendo un Real Experience en directo. Por lo tanto, los que no hayáis hecho un Real Experience y penséis ir a Genera, podéis apuntaros al Real Experience que vamos a hacer en Genera dentro de la feria. Va a ser una pasada, va a ser cifrante. Bueno, pues vais a poder haceros también una foto con el premio y, evidentemente, pues con la gente del staff que os apetezca. Pero el premio es vuestro. Y dicho esto, es que estamos muy contentos, estamos muy orgullosos. De todas maneras, por correo también os lo diremos, porque es que no podemos estar más contentos. Vamos al lío de Montevío. ¿Para qué sirven las estructuras fotovoltaicas? ¿Para qué sirven? A ver quién se anima. Ahora, hay tres cosas, y además lo hemos avanzado en algún correo, pero hay tres cosas por las cuales, o sea, ¿por qué son importantes las estructuras fotovoltaicas? ¿Cuál es la función de la estructura fotovoltaica? Voy a dejar de compartir un momentito para poder ver el chat, si no, no lo veo. Venga, ¿para qué? ¿Por qué son importantes las estructuras fotovoltaicas? O sea, ¿por qué son importantes? No, ¿para qué sirven? Pero por eso, ¿para qué son importantes? Venga, animaros. ¿Por qué son importantes? ¿Para qué sirven? ¿Vale? Venga, va. Animaros. Venga, que me aburro. Dice Leidy, uy, el apellido, uf, Lady Leti Sine Lady, bueno, Leti Sine Lady, orientar los módulos, perfecto. Blas dice orientar, dar ángulo y soportar los módulos, perfecto, orientar, dar ángulo, o sea, orientar, inclinar y aguantar los módulos. Es la, Pedro dice, es la cimentación de la estructura, de las instalaciones fotovoltaicas, perfecto, más que la cimentación, a mí me gusta decir, el esqueleto. Marcos dice, anclar los módulos al techo, sí, es verdad, sirve para mantener los módulos pegados en el techo. Jordi dice, orientar y soportar paneles, perfecto, fijar correctamente los módulos, perfecto, bueno, pues muy bien, ¿de acuerdo? Y efectivamente, efectivamente, la estructura fotovoltaica sirve para, uno, orientar e inclinar módulos, ¿de acuerdo? Es decir, necesitamos algo para poder orientar y dar inclinación a los paneles, la que nosotros queramos o podamos. También nos sirve para evitar que los módulos se vuelen, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros necesitamos algo que no solamente oriente e incline los módulos, sino que además evite que salgan volando. Y hay una tercera propiedad que deberían cumplir todas las estructuras, y aquí es donde estamos, porque claro, todas las estructuras que hagamos, que nos inventemos, que compremos, van a orientar e inclinar los módulos. No todas las estructuras que hagamos o compremos, van a evitar que los módulos se vuelen, porque esto depende de varias cosas. Pero, es que hay un tercer punto, que la gente suele pasar por alto, y es evitar que los paneles sufran deterioro mecánico. ¿Vale? Este tercer punto es súper importante. A ver, es súper importante porque nadie le presta atención. Todo el mundo dice esto, orientar e inclinar los módulos. Todos entendéis que lo que tienen que quedar es bien anclados al techo o al suelo, donde sea, por lo tanto, evitar que los módulos se vuelen. Pero, hay gente que no se da cuenta de que la propia estructura, si no está correctamente dimensionada, si no está correctamente diseñada para los paneles que queremos poner en el sitio donde los queremos poner, pues pueden provocar daños mecánicos en el propio panel. ¿De acuerdo? O sea, que este tercer punto, no es que sea más importante que los otros dos, es que es un punto que muchas olvidamos. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Que todas las estructuras, todas las estructuras van a orientar e inclinar los módulos. No todas las estructuras van a evitar que los módulos se vuelen, porque hay unas módulas, que hay unas estructuras que las haces tú mismo, o hay unas estructuras que te las vende alguien que no tiene ningún tipo de cálculo detrás, ni ensayo, y hay estructuras que, pues, a lo mejor sí que tienen esos cálculos y ensayo para que no salgan volando, pero no han pensado o no te están contando que pueden suponer un deterioro mecánico para el propio panel. Tranquilos, si todavía no lo entendéis, porque lo vais a ver a lo largo de la masterclass. ¿Bien? Siguiente punto, ¿por qué salen volando los paneles? ¿Qué opináis? Y voy a volver a dejar el compartir para ver el chat, pero ¿qué opináis? ¿Por qué salen volando los paneles? Venga, a ver, ya sabéis que a mí me gusta mucho preguntaros y que penséis. ¿Vale? Por aquí estoy diciendo que os hemos pillado, que os he pillado, porque aquí no hacemos masterclass. para que perdáis el tiempo, sino para que salgáis con cosas... Por cierto, todo esto, que sepáis que todo esto, en el Real Experience, en el programa de montajes, esos dos vías presenciales, es que esto lo vivís. O sea, es que aquí os lo estoy contando, pero es que ahí lo vivís. O sea, lo veis, o sea, lo palpáis, ¿vale? O sea, es increíble. Todo esto, lo que estamos contando hoy. ¿Por qué salen volando los paneles? Dice, pues, mal diseño, dice Pedro, por mal diseño y mala instalación. Otro, José dice, por entrar a las repentinas de aire. Por aquí dice, mala fijación y desconocimiento del material solar. Bien, porque hacen efecto vela, mal diseño, mal anclaje, malos anclajes, mal cálculo, demasiada inclinación, mal anclaje, no la cola del soporte. Bueno, a ver, estoy diciendo muchas cosas y efectivamente tenéis razón en varias. Voy a compartir de nuevo, voy a ponerlo por aquí. ¿Y por qué salen volando? Bueno, algunos habéis dicho, por mucha inclinación, bueno, si tú compras la estructura, si tú hablas con el distribuidor, perdón, con el fabricante de estructura, y le dices que vas a poner un determinado panel y a una determinada inclinación, la culpa no la tiene inclinación, la culpa en todo caso la tiene el diseño de la estructura. ¿De acuerdo? O sea, por diseño de la estructura. Repito, si tú tienes una distribución de módulos X con una orientación en una inclinación, en un techo y en un lugar del mundo, y tú le se lo dices al distribuidor, perdón, y con el distribuidor no, le dices al fabricante de estructuras estas características de tu proyecto, el fabricante te tiene que decir, vale, pues para eso tienes que ponerte esta estructura. Si tú pones esa estructura, la montas bien, la montas bien, y aún así sale volando, es por un diseño de estructura. Otro motivo de por qué salen volando, pues por un mal montaje. ¿De acuerdo? Y aquí, espero, voy a enseñar otra foto, ¿vale? Aquí hay otra foto de otros paneles que salieron volando, ¿de acuerdo? Bueno, lo voy a dejar, la voy a guardar de nuevo, ¿vale? Por un mal montaje de la estructura, ¿vale? O por un mal anclaje, ¿de acuerdo? Son tres razones por las cuales puede salir volando los paneles solares. Con un mal anclaje, con un mal anclaje sale volando la estructura y el panel, o los módulos y los paneles. Por un mal montaje, puede salir volando el panel y evidente que con un diseño malo de la estructura. Pero aunque parezca que nosotros hemos hecho el montaje bien, porque hemos apretado todas las tuercas y tal y cual, etcétera, es posible que aún así salgan volando los módulos, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Es por un mal diseño de la estructura, pero esto no suele pasar si tú hablas con fabricantes serios y les pasas los datos que ellos necesitan, es decir, tipo de panel, inclinación, ubicación, no es lo mismo una estructura puesta en Madrid que una estructura puesta en el desierto de Atacama que una estructura puesta en Miami, que pasa en huracanes, ¿de acuerdo? Es decir, no es lo mismo. Entonces, el fabricante te tiene que decir qué es lo que necesitas para cada caso. El montaje no es culpa del fabricante de estructura, es culpa de quien lo monta. Y el anclaje, lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué aseguran los fabricantes? ¿Qué es lo que te aseguran los fabricantes? Y aquí voy a volver a dejar de compartir para que me lo digáis. ¿Qué es lo que suelen asegurar los fabricantes y cómo lo aseguran? ¿Vos decís efecto vela? Bueno, es que por aquí se dice... Bueno, os lanzo otra pregunta, ¿de acuerdo? Pero, Juana María dice, efecto vela de los paneles, pero el efecto vela siempre va a aparecer. O sea, el efecto vela siempre va a existir. Y ahora os voy a explicar un poquito qué es el efecto vela, el efecto Bernoulli, el efecto Venturi, ¿de acuerdo? Que son efectos que se generan en una vela de un barco. Pero eso siempre va a existir. O sea, la estructura tiene que hacer, tiene que ser capaz de aguantar esos efectos, o contrastar esos efectos. Pero, ¿qué es lo que un fabricante de estructura te suele garantizar? El fabricante, ¿vale? No el tío que se va al Leroy Merlin a comprar estructura. A comprarse perfiles de aluminio y a montarlo. Sino el fabricante de estructura, ¿qué es lo que te suele garantizar? ¿Y por qué es capaz de garantizarte? Venga. Venga. No os mojáis. Estáis tímidos. Estáis tímidos. Estáis tímidos. Estáis tímidos. Venga, venga, venga. Que esto luego eso tenéis que contar a los clientes. O lo tenéis que aplicar en el diseño. O, venga. Rafa dice, incluye también si anclas a chapa o correas, por ejemplo, independiente de lo que uses. Entonces, efectivamente. Pero, Rafa, eso es el anclaje. En donde tú te anclas es el anclaje. ¿De acuerdo? Y ahora iremos ahí. Pero gracias por adelantarte. ¿De acuerdo? Gracias por adelantarte. Dice José Antonio que los fabricantes aseguran la integridad estructural y de los elementos de unión. Bueno, bien. En la ficha técnica te dicen a qué distancia debes anclar los paneles y cuántos PA aguantan. No sé exactamente lo que quiere decir PA, pero bueno, ahora mismo no caigo. Materiales compatibles con los módulos y la calidad del material, que no hay corrosión del material ni de los tornillos. Si se contrató con una empresa fabricante seria, si tienen sus indicaciones del montaje, si se vuelve a la estructura, cubrían el problema. Ahí voy, Emilio. Ahí voy. ¿Vale? Dice Donat Cargas Climáticas, etcétera, etcétera. Vale. Venga, pues vamos a volver otra vez a la pizarra. Vamos a volver a la pizarra. ¿Y qué aseguran los fabricantes? Bueno, los fabricantes, los fabricantes de estructura te tienen que asegurar que si tú montas la instalación como ellos te indican, el panel no sale volando. El panel no sale volando. ¿Y cómo lo consiguen? Con estudios de viento, en túneles de viento, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, ellos te dicen, oye, si tú montas la estructura de esta manera, aquello no sale volando. ¿Qué pasa? Que la gente no tiene esto. Esto de aquí, que veis aquí, que vale 25, 30 euros en Amazon, o menos incluso, es una llave dinamométrica. Un torquímetro. ¿Cómo te aseguras tú, tú como montado, que montas la estructura como te dice, como te marca el fabricante? Pues es que la única manera es, además de poner los tornillos y las tuercas donde van, y de unir los elementos donde van, pues tendrás que comprobar que los aprietas como te dice el fabricante. Bueno, pues que sepáis que esta llave todavía, aparte de yo, aparte de mí y alguno más, no he visto que los instaladores en autoconsumo la lleven encima. La utilicen para comprobar el par de aprietas estructuras. En parques fotovoltaicos sí, pero en parques fotovoltaicos es porque siempre se llama a una tercera empresa, como hay más pasta de por medio, y hay más cosas por medio, y muchas penalidades, se llama a una tercera empresa que se llama Commission, que es una empresa que hace el commissioning del parque fotovoltaico, es decir, las pruebas, y comprueba si efectivamente los tornillos, las tuercas, están apretadas según marca el fabricante. Pero en autoconsumo esto no se hace. Y como no se hace, no sabemos si la hemos montado como el fabricante nos dice. Sí, las piezas están donde están ya, pero es que el fabricante nos dice, tienes que apretarlo hasta cierto, o sea, con cierta presión, ¿no? Con un cierto torque. Claro, si mañana, como preguntaba Emilio, ¿qué pasa si tú la montas, como te dice el fabricante, y mañana sale volando? Bueno, si tú no has comprobado el par de apriete, y no haces las revisiones periódicas que deberías hacer, y aquello sale volando, pues el fabricante va a decir, oye, ¿dónde está tu commissioning? ¿Dónde está tu validación? ¿Dónde están esas marquitas que se suelen hacer? Tú tienes el tornillo y tienes la tuerca, ¿de acuerdo? Como cuando compras un coche nuevo, tienes el tornillo y tienes la tuerca, y cuando está apretado el sitio, le hacen una marca. De tal manera que si esa marca se mueve, quiere decir que la tuerca se ha apretado, o se ha aflojado más de lo que debía. Bueno, pues es la manera tuya de asegurarte que lo has hecho como te marca el fabricante. Aparte, evidentemente, de respetar las distancias entre pórticos, entre anclajes, y todo eso, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto, lo tenéis que saber utilizar, lo tenéis que saber manejar, os tenéis que concienciar de esto, del torquímetro, porque es la única manera de decirle al fabricante, si mañana el panel se levanta y decir, oye, yo lo hice como tú lo hiciste, y aquí está la ficha del comisioning firmada, además, por el ingeniero o por quien sea. Y además, con las fotos, con las fotos y los vídeos, todo hecho. Otra cosa que te aseguran los fabricantes, garantías de corrosión, ¿de acuerdo? La mayoría de las estructuras que se utilizan en autoconsumo son de aluminio, ¿de acuerdo? El aluminio se oxida, ¿de acuerdo? Esto es algo que la gente a lo mejor no entiende bien. Todos los metales se oxidan, de hecho, un cuchillo, que es un acero inoxidable, es lo más inoxidable que hay, porque lo que se oxida es el cromo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la oxidación del hierro, que es lo que a nosotros estamos acostumbrados, es una oxidación que se deshace, se acaba deshaciendo, ¿no? Esa herrumbre, se va deshaciendo, pero el óxido de aluminio, cuando el aluminio se oxida, lo único que pasa es que coge un color, pues más mate, de hecho, si tú coges una, y además es que en cuanto entra en contacto con el oxígeno, ya se está oxidando, de hecho, si tú quieres ver la diferencia entre un aluminio oxidado y inoxidado, coges la propia estructura, la rayas, y el momento que haces el rayajo, vas a ver que brilla más, nada, a los 30 segundos deja de brillar, ¿vale? Porque ya está oxidada, pero no se deshace, ¿de acuerdo? Bueno, pues los fabricantes te aseguran que la estructura pues va a cumplir unos ciertos años de garantía respecto a la corrosión, los únicos problemas donde pueda haber corrosión realmente es en la orilla del mar, en primera línea de mar, en primera o segunda línea de mar, pero ahí simplemente pues le metes aluminio anodizado y ya está, me acuerdo, con anodizado y ya está. Pero esto es lo que te aseguran los fabricantes, que el panel no sale volando si tú montas la estructura como ellos te dicen que la tienes que montar. Y evidentemente, ese montaje, ese diseño de estructura, lo han hecho en base a la información que tú les pasas. Si tú la pasas mal, se la van las mismas. Bueno, pues esta llavecita, esta llavecita la tenéis que tener. Y si no sabéis utilizarla, nosotros os enseño, ¿vale? Lorena creo que estaba por aquí. Nosotros, de hecho, hoy están en Barcelona aprendiendo a hacer esto, con Carlos Zapico. No sé si a Carlos le habrá dado tiempo a estar por aquí o no. Bueno, pues que sepáis que esto es importantísimo, o sea, no sé, es como montar un coche sin asegurarse de que el combustible no se sale. Bueno, pues es que esta llave para mí es imprescindible, ¿no? Bueno, pues es la única manera de nosotros protegernos de cara a que el día de mañana que yo salga volando. Si lo hemos hecho bien, pues fenomenal. Bien. Pero, ¿qué no te aseguran los fabricantes de estructura? Y esto es lo más interesante. ¿Qué creéis que es lo que no os aseguran? Ya os he dado pistas, ¿de acuerdo? De hecho, aquí tenéis una foto, clarísima, pero ¿qué es lo que nos aseguran? Es decir, y ya tenéis que empezar a pensar en la respuesta. ¿Os aseguran? Si cumplís con sus condiciones de montaje, en base a los datos que tú les has pasado, te aseguran que aquello no sale volando, que el panel no sale volando. La estructura, evidentemente, tampoco saldrá volando si el anclaje lo haces como ellos te marcan, no como tú quieres, sino como ellos te marcan. ¿Pero qué es lo que no te aseguran? Voy a dejar de compartir un momentito para ver el chat. ¿Qué es lo que no te aseguran? Dice Alberto, ¿y para hacer que además no sería mejor los SolarBlock? Vamos a entrar ahí, chicos. Alberto, no te impacientes. Bueno, te he dicho SolarBlock, pero cualquier solución del tipo, ahora os explico exactamente en qué consiste. ¿De acuerdo? Te estás adelantando, no sé si me estoy adelantando, te has adelantado, pero me parece bien que os adelantéis, me parece estupendo, porque quiere decir que tenéis la cabeza donde la tenéis que tener. Dice José que lo que no asegura es la atracción mecánica. Efectivamente, por ahí, las roturas de paneles, efectivamente, que el panel no sufra, efectivamente, Livia, la integración del propio módulo, las roturas de celdas, efectivamente, joder, pero es que os damos muchas pistas, pero es que se trata de eso, ¿vale? Efectivamente, los fabricantes de módulos, a ver, perdón, tengo que compartir, una pantalla de nuevo, la pizarrita, vamos a darle, bien, los fabricantes de módulos, te aseguran, que el panel no sale volando, lo que no te aseguran, muchos, que hacen otro tipo de diseño, porque hay fabricantes muy serios, o modelos de estructuras serias, que si esto lo tienen en cuenta, pero hay muchos que no, y es lo que estamos viendo, y por eso va esta masterclass, que se olvidan de, que se olvidan del propio panel, ¿vale? El panel no sale volando ya, pero es que el panel me tiene que aguantar bien, 20 años ahí, el panel está diseñado para, si es un panel, evidentemente, con sus correspondientes ensayos y todo eso, pues para que no entre agua, para que no sufra, con la climatología, ¿de acuerdo? Pero hay algo que lo va a tener agarrado, ¿de acuerdo? Una cosa es que me tengan agarrado, para que yo no salga volando, y otra cosa es que me tengan agarrado, y por el propio hecho de agarrarme mal, me rompan los huesos, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso, cuando tú compras una estructura, cuando tú hablas al fabricante, cuando tú le preguntas al fabricante, los fabricantes te hablan de las garantías, oye, esto no sale volando en tu zona, ya, es que no es suficiente, es que yo no quiero que me digas solamente que no salen volando, quiero que me digas que mi panel no va a sufrir daños mecánicos por estar con tu estructura, y como eso no lo sabemos, no lo pensamos, no lo preguntamos, y como no lo preguntamos, no nos lo dicen, se callan, y al final acabamos poniendo estructuras, que no son buenas para nuestro propio panel, ¿de acuerdo? A mí me ha pasado, yo he montado estructuras que no llevaban juntas de dilatación, y una fila larga de módulos, que tampoco era tan larga, se tenían filas de, yo creo que eran de 16, 17 módulos en vertical, el módulo estallado, o sea, el cristal cuarteado, y no tenía golpe, no tenía, porque a veces ese cuartea porque le cae, ahí no había granizo, porque estaba en el Caribe, en el Caribe, pues hemos visto, pues a veces alguna bala que ha caído, lo que sea, no, ahí no había ningún impacto de nada, se había estallado por, simplemente por, el tema de la dilatación y la contracción, se había roto el panel, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso nadie te lo dice, o sea, como tú no caes en la cuenta, no lo exiges, y como no lo exiges, hay muchos fabricantes que no te lo cuentan, ¿de acuerdo? ¿Qué esfuerzos, tiene que soportar, o qué esfuerzos puede llegar a soportar un panel, ¿de acuerdo? Pues esto es como si cogemos, mira el móvil, este móvil, ¿de acuerdo? Es decir, o yo que sé, un palito, es que tengo aquí varias cosas preparadas, ¿de acuerdo? Pues, tracción, que es, oye, empujo hacia afuera, los dos lados, ¿de acuerdo? Eso es tracción, compresión, empujo desde fuera hacia adentro, con fuerza, flexión, ¿vale? Que flexe, cortadura, cizalla, bueno, hay los paneles, es raro que sufran ese tipo de esfuerzo, la cortadura, pero sí la torsión, ¿de acuerdo? O sea, la torsión es, que hay un momento relativo entre ellos. De hecho, cuando no aseguramos el par de apriete de los, o sea, el par de apriete de los tornillos, que nos da el fabricante, que nos recomienda el fabricante de la estructura, no es, no está al aire, o sea, no es, ay, pues tienes que apretar a 12 nm, a 13 o a 14 nm, no, es porque si no das ese apriete que ellos te dicen, con el viento, o sea, cuando viene viento, el efecto vela, el efecto Bernoulli, el empuje del viento, hace que las pequeñas vibraciones puedan ir soltando las tuercas, y el hecho es que al final acaban soltándose las tuercas, y lo que sale volando es el panel, no la estructura, el propio panel. Eso a mí también me ha pasado, y lo cuento muchas veces, y es una anécdota que cuento varias veces, y no lo voy a contar aquí, para que no se repita, pero, pero, bueno, ahí me ha pasado, y ahí me ha pasado de estar por ahí luego escuchando tonillitos, tuerquecitas, ¿vale? Por no revisarlo. Bueno, pues, entonces, estos esfuerzos que se dan en cualquier elemento, en cualquier estructura, cuando cogemos algo, los tiene que, los tiene que ser, tiene que ser capaz de absorberlo en la propia estructura fotovoltaica, no el panel. O sea, uno de los objetivos de las estructuras, que os lo decía al principio, es garantizar, o garantizar, no sé cómo lo he dicho, lo voy a poner para atrás, no sé cómo lo he dicho exactamente, pero, evitar que los paneles sufran deterioro mecánico. ¿Cómo lo evitan? Pues, lo evitan haciendo que sea la propia estructura quien absorba estos esfuerzos. ¿Qué se dan? ¿Cuándo se da la tracción y la compresión? Cuando hay dilatación por calor, cuando hay contracción por frío. ¿Cuándo puede haber flexión? O cuando hay viento, cuando hay un empuje vertical, cuando hay viento, cuando, ¿de acuerdo? Cuando hay viento, y o bien el viento está pegando sobre la cara del módulo, o bien un ala de avión. ¿Cómo vuelan los aviones? Los aviones no vuelan porque tengan un motor. Sí, evidentemente. Los aviones vuelan por el efecto Bernoulli. ¿De acuerdo? El perfil del ala, por abajo es plano, y por arriba tiene una curvatura. Como la velocidad del viento, cuando el ala va atravesando el viento, por arriba es mayor que por abajo, hay una diferencia de presión, y hace que el avión suba. Bueno, pues eso pasa también en las instalaciones fotovoltaicas. Cuando tenemos un panel inclinado, o un panel plano, por ejemplo, si por arriba pasa más viento que por abajo, se genera un empuje vertical. El módulo quiere salir volando. Bueno, pues la estructura tiene que evitar que el módulo llegue a flexar. Y por supuesto, atorsionar, que haya movimiento relativo. Bien. Más cositas sobre el tema de los esfuerzos. Yo quiero que esto os quede claro. ¿Vale? Sí. Por ejemplo, os cuento. Mirad lo que tengo aquí. Mirad lo que tengo aquí. Esto es una celda fotovoltaica. Es súper, súper frágil. De hecho, tiene un cartón por detrás. O sea, está sobre un cartoncito. Porque fijaos lo finita que es. A ver si lo podéis ver. ¿De acuerdo? O sea, hay un papel, ¿eh? O sea, esto es, esto es un papel. Esto es la celda, más un papel, y la ponemos sobre un cartón para poder manejarla y no romperla. De hecho, ya me he cargado una antes sacándola. ¿De acuerdo? Esto es lo que genera luz en un panel. ¿De acuerdo? Llegan los fotones, el efecto fotoeléctrico, jolín, no me sale. Semiconductores, etcétera. Bueno, generamos electricidad. ¿Vale? ¿Qué es lo que le da un poquito de robustez a la celda? Bueno, pues que lo encapsulamos dentro de un cristal y de un marco y encontramos esto. ¿De acuerdo? Esto es un panel, bueno, esto es una muestra, pero para que os deis una idea, bueno, pues lo encapsulamos en un cristal y en un marco y ya pues lo puedo mover más. ¿De acuerdo? De hecho, ¿por qué este marco no lo puedo doblar? ¿Por qué este panel, suponiendo que es un panel, no lo puedo doblar? Porque, gracias al grosor que tiene este cristal y al marco, se me hace difícil doblarlo. Pero tenemos que imaginarnos que un panel, que esto tendrá, esto no llega, esto tendrá 35 centímetros por 35 centímetros, pero un panel que tiene, a día de hoy, lo normal es encontrarlo de paneles de más de dos metros de alto por un metro de ancho, tiene el mismo cristal que esto. Y yo creo que aquí todos entendemos que cuanto más grande sea el panel, si el cristal se mantiene igual de grueso, pues puede flexionar, ¿no? Por eso tenemos un marco de aluminio, pero en cualquier caso, ese marco de aluminio que es igual para un panel de 1,60 que para un panel de 2,13 o de 2,15, pues también cuanto más largo es el panel, bueno, pues si mantenemos el mismo tipo de perfil, pues cuanto más largo, pues más va a flexar ramas o más puede llegar a pandear el propio panel, ¿de acuerdo? Es un poquito lo que vemos aquí y esto es lo que quería enseñar. No vamos a meternos en teorías de estructuras, pero esto es lo que quería que vierais, ¿de acuerdo? Si yo cojo un palo como este y os digo, oye, apoyarlo en dos puntos e intentar romperlo, seguramente vosotros diríais, jolín, pues cuanto más en los extremos esté apoyado, más fácil va a romper si yo le doy un golpe en el centro, ¿de acuerdo? Ahora yo os digo, ¿cómo haríais para ayudarle un golpe y que sea casi imposible romperlo? Bueno, pues en lugar de apoyar a los extremos, lo apoyaría cerquita, lo apoyo cerquita, ¿de acuerdo? Y así todavía es más difícil romperlo por en medio si yo lo apoyo en los dos lados. ¿Por qué? Pues porque cuanto más me alejo, cuanto más larga esa distancia entre el punto de corte o donde yo le voy a dar el corte al apoyo, más fácil va a ser romperlo, manteniendo la misma, el mismo grosor, ¿de acuerdo? Yo creo que esto todo el mundo lo entiende, o sea, cuando queremos partir un palo, pues lo que hacemos es que, pues oye, pues lo cogemos los extremos, cuanto más extremos, cuanto más al extremo lo cojamos, pues más fácil va a ser romperlo, ¿no? Cuento un poquito lo que os quiero representar aquí y es importante que lo tengáis en la cabeza porque ahora vamos a empezar a meternos a hablar de las estructuras propiamente dichas y esto lo tenéis que tener muy en cuenta el tema de los esfuerzos que puede llegar a sufrir un panel, una barra o lo que sea, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna preguntita? Voy a dejar de compartir para ir al chat, a ver si tenéis alguna preguntita hasta aquí. Vale, vale, vale. Por aquí pregunta Alfonso, ¿y los fabricantes de estructura garantizan esas roturas por torsión? Bueno, se lo tienes que preguntar a Alfonso. Algunos fabricantes, o sea, algunos fabricantes con algunos modelos sí te lo van a garantizar, pero otros no. Si se lo preguntas no te lo pueden garantizar y va a ir a saber por qué. Dice Emilio, son muchos problemas para tener en cuenta, ¿no es mejor su contrata el montaje con el fabricante o no lo hacen? He visto que Alucin Solar sí. A ver, una cosa es que te lo monten bien, Emilio, y otra cosa es que la estructura sea apropiada, que son cosas diferentes. ¿Me acuerdo? Son cosas diferentes. Una cosa es que la estructura esté bien montada y otra cosa es que el panel no sufra por el propio diseño de la estructura. Alucin Solar sí que tiene su propia cuadrilla de montajes de estructura para garantizar el montaje de su propia estructura. No sé, o sea, lo hacen a partir de cierta potencia, a partir de ciertos paneles, no lo hacen para cualquiera, pero bueno, es una manera de decir, oye, si me la montas tú queda garantizado, perfecto. Pero ahora estamos hablando de qué pasa con el sufrimiento mecánico del propio panel. ¿De acuerdo? Guillermo dice ¿hay paneles que lleven tres barras para sujetarlos? Ahora vamos a hablar de eso, ¿vale? Vamos a volver a la pizarrita. Vamos a volver a la pizarrita. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar de los grados de libertad. ¿De acuerdo? Bueno, no voy a meteros demasiado en temas de los grados de libertad. Los grados de libertad es la libertad de movimiento que pueda tener aquí en este caso pues una una barra. ¿De acuerdo? Es decir, si yo aquí ahora dibujo una barra ¿de acuerdo? A ver, si lo dibujo bien. Si yo dibujo una barra ¿de acuerdo? Que se une ahí. Nosotros vemos que esta barra tiene en este caso bueno, pues un grado de libertad que va de izquierda a la derecha. No lo tengo agarrago a nada. ¿De acuerdo? Igual que imaginemos que está aquí agarrada. Igual que esta de aquí. Esta de aquí pues tiene otro grado de libertad. ¿De acuerdo? Si yo cojo y ahora uno los dos puntos de las barras ¿cuántos grados de libertad tiene esto? Ninguno. Si están amarrados yo no puedo mover esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿De acuerdo? Es decir, queda todo bien fijado. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo entendáis. Si yo ahora quito esta barra la dejo aquí esto tiene cierto grado de libertad. Esto tiene cierto grado de libertad. Esto de aquí lo que pasa es que no lo puedo hacer pero si estuviera unido podría girar. ¿De acuerdo? Podría tener cierto giro. ¿De acuerdo? Pero yo al poner esta tercera barra aquí en un triángulo bloqueo todo. Aquí no se me mueve nada. Bien, pues si nosotros intentamos hacer una perspectiva imaginaos que estamos en perspectiva ¿vale? Estamos mirando una estructura inclinada o sea, aporticada. Continuamos a los lados voy a poner las barras superiores de otro color a ver voy a poner las azules ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Ay, perdona. Perdona, que le he dado a lo que no quería darle ¿de acuerdo? ¿Qué estoy consiguiendo? Si yo no tuviera barras ¿qué pasa? Que este triángulo respecto a este si lo miramos de frente se podría mover ¿de acuerdo? Es decir, tengo este triángulo que está fijo o sea, las tres barras están fijas. Tengo este triángulo que las tres barras están fijas pero entre ellos puede haber movimiento relativo o no tengo nada. Bien, pues si yo pongo esta barra encima y la amarro y esta barra encima y la amarro ya ahí no hay movimiento relativo entre ellos. Ahora, si yo pongo el panel encima de esto ¿quién absorbe todos los esfuerzos? La propia estructura. El panel simplemente queda apoyado amarrado y todos los esfuerzos que hay de torsión de tracción de contracción de torsión todos con este diseño de estructura que todos la habremos conocido y la entendemos se aguanta. Pero para más Inri, bueno, ahora los veremos, no voy a contar más cosas, pero el tema de los brazos de libertad es importante que lo entendáis porque en el momento en el que la estructura tiene movimientos relativos entre sí o puede llegar a tener movimientos relativos internamente, los paneles van a sufrir esfuerzos, ¿vale? Van a absorber parte de esos esfuerzos. Bien, si ahora vamos analizando estructuras, ¿de acuerdo? Esta es la estructura que os acabo de enseñar, la típica, una estructura porticada con cierto ángulo en el que tenemos los triángulos, ¿vale? Cada modelos hay 200.000 porque los fabricantes entre sí además se tienen que diferenciar, pero bueno, al final lo vemos claro, vemos claro ahí los tres, no hay grados de libertad, estatus de apoyo, es más, es más, hasta una cruz de San Andrés se pone aquí, ¿de acuerdo? Eso se llama cruz de San Andrés. Aquí en España no es común ver estructuras que les ponen la cruz de San Andrés por el tipo de viento, pero por ejemplo en el Caribe, en Centroamérica, que son zonas peligrosas con el tema de los huracanes, para reforzar la estructura se le pone cruces de San Andrés. Tema importante, tema importante, esta estructura imaginamos, imaginamos que le hemos pedido al fabricante una estructura para instalarla en Madrid, España en Madrid, y nos dice que de aquí a aquí hay que poner dos metros y de aquí a aquí dos metros, ¿de acuerdo? Y ahora le decimos, oye, es que esta misma instalación la tengo que poner en Miami, que he puesto el ejemplo de antes. ¿Qué creéis que nos va a decir el fabricante? ¿Qué creéis que nos va a decir el fabricante? Voy a dejar de compartir ¿Qué creéis que nos va a decir el fabricante? ¿Vale? Es decir, esa misma estructura que el fabricante nos ha dicho que tenemos que dejar cierta distancia para instalarla en Madrid, entre pórticos, ahora decimos si tenemos que meterla en Miami, zona de riesgo de vientos, etcétera, ¿qué creéis que va a hacer el fabricante? en este caso, y esto es importante, ¿qué es lo que va a hacer? Venga, va, que nos pasan los minutos y tengo un montón de cosas, me voy a pasar de la hora, ya os lo adelanto. Juana dice, menos distancia entre soportes, correcto, David Navarro también dice que pongamos los pórticos a menos distancia, eso es, menos distancia, es decir, vamos a meter más pórticos, ¿por qué vamos a meter más pórticos? Y voy a volver a compartir, vamos a meter más pórticos porque para esas fuerzas de viento que nos podemos llegar a encontrar y que la estructura debe llegar a soportar, posiblemente, si mantenemos las mismas distancias que en España nos valdrían, pudiera existir movimiento relativo entre las partes de la estructura, entonces, lo que te dicen es, oye, mete más pórticos, mete más pórticos, menos movimiento relativo y además, evidentemente, más puntos de anclaje, pero menos movimiento relativo. Recordad lo que acabo de decir, lo que acabáis de decir vosotros, mejor dicho, más o menos distancia entre pórticos, pero el motivo es por el tema del movimiento relativo. Bien, otra estructura típica, bueno, esto es lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, un triángulo, un pórtico, también lo podemos llamar triángulos, pórticos, todo esto os lo enseñamos a montar, ¿eh? Si hacéis el y nos enseñamos todas estas cositas, cómo se montan, todas estas historias, ¿vale? Y podéis ver, realmente, es increíble, es que es increíble cómo se nota, es decir, la gente monta, primero ponemos los anclajes, evidentemente, luego ponemos sobre los anclajes los pórticos, los triángulos y la gente dice, joder, pero esto se mueve, esto se mueve, digo, espera poner las barras y cuando ponemos las barras eso no hay ni Dios que lo mueva, y perdón por la expresión, eso no hay quien lo mueva, evidentemente, si le hacemos mucha fuerza se mueve, ¿no? Pero vamos, o sea, no tiene punto de comparación los triángulos puestos sobre los triángulos y bien atornillados, perdón, los pórticos bien puestos sobre los anclajes y bien atornillados sobre los anclajes con el antes y el después de poner las barras, no tiene nada que ver, ¿vale? Esta es otra estructura en la que, evidentemente, tenemos esos triángulos y no existe movimiento relativo, en principio no existe movimiento relativo, porque tenemos esto fijado al suelo, nos ahorramos esta barra, pero sin embargo tenemos esta barra que va al medio, ¿de acuerdo? Es decir, no tenemos esta barra de triángulo aquí abajo, porque interpretan que en su diseño, bueno, pues con la barra aquí en medio ya eliminamos el movimiento relativo, a pesar de que está fijado en el techo en este caso, ¿de acuerdo? aquí, ¿qué pasa? Aquí ya empezamos a ver algo diferente, aquí ya empezamos a ver que efectivamente tenemos una estructura porticada, ¿de acuerdo? Pero no tenemos, tenemos un elemento que es este de aquí, que es el que hace hipotenusa, que está amarrado ahí, 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 pero no tenemos ningún tipo de barra, ningún tipo de barra que vaya o al otro pie o que vaya aquí en medio y entonces si nosotros le preguntamos al diseñador de esta estructura nos va a decir no, 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 pero es que yo he hecho los cálculos y con esta estructura, con este diseño, el módulo no sale volando. Tú dices, sí, sí, perfecto, es que genial que no salga volando, pero tú me garantizas que el módulo no va a absorber ningún tipo de movimiento, ningún tipo de esfuerzo, mejor dicho, con ese tipo de estructura. Bueno, pues todo dependerá de cómo tú hayas hecho el tipo de anclaje y si esto está bien amarrado, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, ya tienes que empezar a ver dónde la gente empieza a ahorrar materia y cómo puede afectar el ahorro de materia. Sigamos con estructuras aporticadas. Esto de aquí, esto de aquí ya es la repera. ¿Por qué es la repera? ¿De acuerdo? ¿Por qué es la repera? ¿Vale? Esto es un dibujo 3D, pero hay muchísimos tipos de estructuras, muchísimos tipos de fabricantes de estructuras que están vendiendo esto. Esto es, esta parte de aquí adelante es más bajita que la parte de aquí atrás. O sea, aquí le estamos dando inclinación a los paneles. A lo mejor en el dibujo no lo parezca. pero aquí hay ahorro de aluminio por todos lados. ¿Qué creéis que va a pasar aquí? Pues que como no tenemos no tenemos una fijación en, a nivel de estructura entre la barra trasera y la barra delantera, quien hace de fijación es el propio módulo. Es decir, el propio módulo está haciendo de estructura. Entonces, tú vas a hablar con el fabricante y te dice el fabricante no, no, si tú lo montas así esto no sale volando porque he hecho mis cálculos, le metes dos anclajes, fíjate, dos anclajes en este caso bueno, el modelo que sea, esto no sale volando, ya, 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 ya. Pero aquí quien va a absorber los movimientos que pueda existir va a ser el propio panel porque es el propio panel que está haciendo en este caso la hipotenusa. Si no pusiéramos panel no existe unión física entre esta barra de trasera y esta barra delantera. Algún fabricante me va a matar por lo que estoy diciendo pero a mí me da igual porque aquí no estamos para no estamos para por eso no nos patrocina nadie porque no nos casamos con nadie. ¿De acuerdo? Aquí contamos las cosas como son. Entonces, el que va a absorber los esfuerzos mecánicos en parte va a ser el panel. Claro, ¿qué pasa? Que si tú pones un panel pequeñito es decir, de 1,60 panel de 1,60 y la distancia entre las barras pues es de medio metro de 50 centímetros pues a lo mejor no es demasiado problemático. Aún así no quiere decir que el panel no sufra. A lo mejor no sufre tanto como un panel de 2,15 metros que ya el propio panel en sí pandea y el día que hagáis el Real Experience lo vais a ver porque trabajamos con paneles de 2 metros y pico. La verdad es que el panel ya por su propio peso ya pandea o sea ya por su propio peso cae es que encima hay una distancia de pórtico enorme entre esos dos aportes. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta estructura es muy banata. Con esta estructura los módulos a lo mejor no salen molando si los aprietas todo pero con esta estructura los módulos sufren. ¿Vale? Otro caso este es el mismo es el mismo es el mismo caso. ¿De acuerdo? Barra adelante en este caso pues en un techo aquí está simulado en un techo de chapa pero podríamos hacerlo en un techo de hormigón me da igual o en suelo me da igual ¿de acuerdo? Fila delantera fila trasera nos ahorramos un montón de aluminio porque nos estamos ahorrando un montón de aluminio pero claro a costa de que sea el propio módulo el que absorba todos los esfuerzos porque es así ¿de acuerdo? Yo monté estas estructuras y a mí me ha tocado montar estas estructuras y es verdad que son muy rápidas de montar pero es el propio panel que es el que el que absorbe los esfuerzos ¿de acuerdo? Otro tipo de estructuras coplanares ¿de acuerdo? Coplanares Bien estructuras coplanares las vamos a utilizar en techos de chapa generalmente porque las naves industriales pues son a dos aguas e intentamos aprovechar por la inclinación del techo para ya orientar los paneles evidentemente también podemos hacerlo en techos de hormigón dos cosas a tener en cuenta dos cosas a tener en cuenta uno ahora para abaratar para abaratar bueno para abaratar costes no para ir más rápido ay perdonad un momentito que se me ha ido la luz vale perdonad para abaratar lo que se está haciendo es utilizar tornillos autorroscantes ¿de acuerdo? para amarrarnos a la chapa nos amarramos a la chapita en un techo de chapa y ahí ponemos el anclaje en la chapa yo siempre digo lo mismo digo eso no es un buen anclaje porque no te estás anclando a la estructura del edificio ¿de acuerdo? en un techo de chapa si tú te amarras a la chapa lo que estás haciendo es apoyar la instalación en la chapa y poner unos tornillos para que no se mueva yo lo veo así si la chapa no está bien agarrada al edificio a la estructura va a salir volar puede salir volar no quiere decir que vaya a salir volando digo pero no os imagináis la fuerza que tiene el viento cuando viene racheado no os imagináis el otro día un compañero uno del máster me pasó fotos que no las he querido poner porque no me ha dado permiso pero fotos en Denia ya estoy dando pistas de quién puede ser pero cerca de Denia en la calle paneles tirados ¿por qué? pues por los anclajes pues no utilizan los anclajes apropiados o techos de nave seguro que buscáis vídeos en internet de techos de nave que se levantan como papel los techos ¿de acuerdo? entonces lo que se tiene que hacer es anclarse a la correa a la viga si tú te anclas a la viga a la correa tú te estás anclando a la propia ancla del edificio eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta y seguro y segundo perdón pues pues una una apropiada coplanar pues evidentemente se amarra al panel en la parte ancha del panel ¿vale? en esta parte de aquí y luego son barras corridas barras corridas para poder anclarnos allá donde queramos ¿de acuerdo? y que el panel descanse bien ¿de acuerdo? que el panel descanse bien más cositas bueno aquí otro ejemplo de coplanar ¿de acuerdo? o sea ahí lo veis ahí lo suyo es anclarse en la parte larga del panel en la parte larga del módulo fotovoltaico ¿de acuerdo? que es donde además los fabricantes del panel te lo te lo aconsejan ¿no? dice oye amárrate en la parte ancha ¿de acuerdo? que es ahí donde va a estar el panel mejor apoyado y donde nosotros hemos diseñado nuestro marco y todo para darle cierta rigidad al panel ¿vale? otro tipo de estructura coplanar en este caso en teja en techo de teja etcétera pero ahora se está poniendo muy de moda muy 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 de moda el tema el tema de los micro raíles ¿de acuerdo? el tema de los micro raíles el tema de los micro raíles es una solución barata la solución barata ¿por qué? porque en lugar de tener un una barra larga lo que tengo son pues micro raíles me ahorro mucho aluminio ¿de acuerdo? bien perfecto me ahorro mucho aluminio hay gente que dice total si al final si tú estás en una de estas te estás apoyando en estos cuatro puntos del módulo lo que hay por debajo te lo puedes ahorrar digo sí y no ¿de acuerdo? sí y no ¿por qué? porque yo esto de aquí al tener una barra corrida al tener una barra corrida yo el anclaje lo puedo poner donde yo quiera el anclaje lo puedo poner donde yo quiera y por lo tanto me puedo anclar a la viga esté donde esté la viga yo me puedo anclar puedo buscarla en un micro rail no en un micro rail yo tengo que caer yo tengo que ponerlo donde me caiga el panel y yo me estoy anclando allá donde puedo generalmente a la chapa ya tengo un problema no me estoy anclando a la viga me estoy anclando a la chapa ya sea aquí en este caso es en valle aquí es en cresta ¿de acuerdo? aquí es en cresta ¿de acuerdo? pero me estoy amarrando a la chapa no a la viga y no me puedo amarrar a la viga porque me tengo que amarrar donde me mande el panel porque donde me mande el panel yo pongo yo pongo el micro rail y el micro rail no lo puedo mover o sea la gente tiene que ir con el micro rail tengo que poner dos anclajes por micro rail ojo dos anclajes por micro rail con lo cual le pongo más anclajes hago más agujeros en techo ¿de acuerdo? entonces es barata pero hago más anclajes y no me puedo anclar donde yo quiera y tercero y tercero y tercero los la mayoría de los esfuerzos las va a aguantar el panel por lo menos los de dilatación y contracción ¿de acuerdo? mientras que con una barra larga los absorbe la propia barra ¿de acuerdo? entonces es una solución muy barata muy muy barata pero no nos está garantizando todo lo que nos debería garantizar ¿aquí en España nos vale? sí porque los vientos no son demasiado fuertes pero en otros sitios no ¿de acuerdo? y agujeros hacemos muchos más agujeros que con una barra larga ¿de acuerdo? más estructuras o módulos tipo horizontal ¿de acuerdo? si os fijáis esto es la misma estructura que en vertical pero en horizontal puesta ¿de acuerdo? que es esto de aquí si hago zoom lo veis las grapas los módulos se están apoyando perdonad yo creo que se calienta demasiado el foco y se apaga ¿vale? aquí lo que tenemos son que el módulo apoya en dos barras y se ancla en la parte donde se tiene que anclar el panel ¿de acuerdo? que es ahí ¿no? en la parte más ancha ¿qué pasa? que esto vale una pasta vale una pasta porque tenemos que gastar bueno gasta mucho aluminio gastamos aluminio pero pero hay una solución más barata que es esta de aquí por ejemplo olvidaros un momentito lo que son los contrapesos que es que el panel se apoya directamente en los pórticos ¿de acuerdo? y esto que está muy de moda porque está muy de moda el tema de poner los paneles horizontal lo cual no lo entiendo es verdad que hay veces que por un tema de que no se vean desde la calle los ponemos en horizontal bueno pues ponemos en vertical ya pero es que en horizontal pongo esta estructura y me agarro una pasta que el aluminio está muy caro ya hablas con el fabricante y te dice no no yo te garantizo que no se vuela perfecto digo ¿pero me garantizas dónde? porque aquí yo no puedo poner si yo esto me lo llevo a Miami si esto me vale si yo cojo este panel que mide lo que mida y el fabricante aquí en España me está diciendo que con esta distancia de pórticos esto no sale volando ¿qué pasa si yo me lo tengo que llevar a Miami? yo no puedo meter triángulos en medio no puedo meter triángulos en medio porque este modelo de triángulo o este modelo de estructura es un modelo pensado para amarrarse además en los extremos delgados cosa que el fabricante no te lo recomienda el fabricante del panel con lo cual este tipo de estructuras que se están poniendo muy 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 de moda porque son muy muy baratas porque te ahorras mucho mucho aluminio puede ser que te lleguen a garantizar que no sale volando bien porque los anclajes bien por contrapesos pero lo que no te van a garantizar jamás es que el panel no sufre y este tipo de estructuras es donde el panel más sufre y cuanto más largo sea el panel más va a sufrir porque más distancia porque el marco de aluminio es el mismo o sea el grosor del marco de aluminio es lo mismo para un módulo de 1,65 que para un módulo de 2,14 o más largos que estamos viéndolos ya y el fabricante de estructura te dice ah que en lugar de 1,65 tienes 2,5 metros pues lo pones pues lo pones a 2,5 metros ojo el panel no va a seguir volando pero el panel va a sufrir ahí todos los esfuerzos que lo sepáis que lo sepáis el otro día aquí en Alicante fui a que me pidieron que fuera a echar un vistazo al montaje de una instalación fotovoltaica que llevaba este tipo de este tipo de estructuras y el panel puesto era un panel enorme no me acuerdo de qué potencia era pero el panel puesto ya en las fotos no se ve pero en directo tú ya veías que hacía el panel ya estaba bajado ya estaba caído porque por debajo no tiene nada si lo estás apoyando en los extremos es como coger este palito si este palito lo apoya en los extremos y encima muy largo pues claro es que esto al final por su propio peso cae pues esos son los problemas que tiene este tipo de estructuras quizás el panel no salga volando pero el panel sufre ¿de acuerdo? sigamos este tipo de estructuras en el que estamos apoyados en los extremos ¿de acuerdo? fototípica ¿de acuerdo? en los extremos aquí podemos identificar las grapas ¿vale? grapas, grapas, grapas esto está apoyado en los extremos ¿de acuerdo? aquí que dicen no vamos a poner deflectores ¿vale? para que el panel no salga volando ¿correcto? perfecto me estás garantizando que poniendo deflectores aquí y deflectores en la parte trasera el panel no sale volando eso no quiere decir que el panel no sufra esfuerzos mecánicos que de eso se trata todos esos esfuerzos mecánicos generan microroturas y las microroturas al final con los años acaban pasando factura a las instalaciones fotovoltaicas entonces es verdad el frecante te dice oye no va a salir volando por el deflector y tal y cual pero igualmente acordaros de lo que os contaba al principio de esto pasa esto pasa esto estamos apoyados en los extremos pasa esto ¿de acuerdo? y es importante que lo sepáis claro para módulos pequeñitos pues esta estructura pues el módulo a lo mejor no sufre porque el marco de aluminio y el cristal que lleva el panel es lo suficientemente robusto para evitar que el panel pandee ¿vale? pero claro si tú mantienes ese grosor de marco que lo mantiene y ese grosor de cristal que lo mantiene al menos que compres un vidrio vidrio y cosas así pero normalmente y haces el panel más grande pues la estructura ya el panel no saldrá volando pero el panel ya por sí mismo ya pandea ¿de acuerdo? y es increíble nosotros en Alicante montamos una de estas y con el y no se lo creían la gente que lo vio pero con el pie fijaros con el pie puse esto estaba en el panel puse el pie en medio del panel y solamente con un poquito de fuerza hacia el panel con este tipo de estructuras ¿de acuerdo? entonces el panel no sale volando pero el panel está y así y así y así bueno pues llevad cuidado con esas cosas esto de aquí ¿qué os parece? esto de aquí ¿qué os parece? voy a dejar de compartir bueno es que si dejo compartir ¿qué os parece esto? venga a ver si vais inscribiendo en el chat ¿qué os parece esto? voy a voy a dejar de compartir ¿qué os parece esa imagen? ¿qué os parece? venga va nada no os dice nada ese tipo de no os dice nada eso o sea eso que os puesto no os dice nada no os dice nada me dice José Antonio un poquito al fondo jajaja eso es al fondo ¿que se va a hundir el techo? puede ser que se hunda el techo una veracidad una negligencia está pegado bueno pues mucho peso perfecto ¿qué más cositas? pues está provocando sombra jolín pues mira yo no me había dado cuenta de si está provocando sombra o no de hecho no es lo que más me ha llamado la atención de de la foto pero bueno a lo mejor tenemos que que meter como detective Emilio ¿vale? porque la verdad es que no me había dado cuenta Adrián Grau saldrá volando o no a lo mejor no sale volando Adrián dinero a basura cuánto daño ha hecho el poliuretano cuando huele un poco de chapa se va a sufrir cuando huele un poco la chapa va a sufrir el doble del módulo dice Leidy Rafa ¿te ha ido a la papelería a comprar pegamento? bueno bien pues decís pues decís cosas muy interesantes que saltan a la vista evidentemente ¿vale? y así es se están haciendo muchas instalaciones de ese tipo ¿vale? en el que se pone se pega se pega un bloque al techo pero yo voy más allá ¿qué pensáis de esto? ¿qué pensáis de esta foto? o de esta foto ¿de acuerdo? ¿qué pensáis de estas fotos? creo que se ven bien ¿vale? ¿qué pensáis? ¿vale? porque yo si me conocéis ya sabéis que mi pregunta va con un poquito más es un poquito más larga ¿qué pensáis de estas fotos? ¿vale? lo voy a dejar de compartir ¿vale? para ver lo que decís Guillermo dice cargas que no están pensadas para la estructura del techo bueno yo creo que es de la foto anterior Juana María dice es montaje aliexpress bueno pero de estas fotos ¿qué pensáis? de estas fotos últimas que os acabo de poner lo que penséis lo que creáis ¿qué es? ¿qué pensáis? venga que hay movilidad sufren los paneles dice Eric no están inclinadas para evitar el polvo efectivamente pero hay más hay más cosas Alex Bonet dice Ikea Solar hay más cosas hay más cosas hay más cosas y os voy a pillar Donald dice ¿por qué es tan horizontal? bueno es un diseño pero yo me refiero de la estructura Donald dice no existe el anclaje real que los módulos sufrirán más por la falta de puntos de anclaje puede ser Eduardo dice soluciones caseras sin ningún estudio de cargas eso es eso es ¿de acuerdo? eso es ahí es donde voy yo ahí es donde Eduardo ha dado con la clave pero porque Eduardo ya bueno ya es una máquina ya sabe bastante efectivamente esto de aquí es tan mierda como esto de aquí que lo sepáis desde el punto de vista de estructura desde el punto de vista de que no salga esto volando ¿de acuerdo? es tan mierda esto que esto lo que pasa es que esto se ve más profesional se ve más bonito porque no está pegado porque no se ve tan cutre pero os he puesto la foto a propósito pero es la misma caquita de la vaquita ¿de acuerdo? porque estos son bloques de hormigón que hemos comprado en cualquier almacén de distribución y esto también también son bloques estándares que los ponemos para no perforar el techo ya pero dos cosas uno ¿quién te ha dicho a ti? ¿quién te ha dicho a ti? que con estos contrapesos es suficiente para que la instalación no salga volando? ¿dónde está el estudio de cargas de viento de esto? porque estos bloques de hormigón tú vas a lo que hace la gente es ay no puedo anclar o el fabricante o el cliente te dice no, no puedes perforar etcétera ah pues no te preocupes cojo unos bloques de hormigón y me anclo al bloque de hormigón ya ya está bien la solución pero alguien te tiene que decir que con ese contrapeso aquello no sale volando y segundo tendrás que comprobar que el techo aguanta toda esa carga estática adicional que le estás metiendo entonces os he puesto estas fotos para pillaros para engañaros efectivamente aquí está todo plano pero no iban por ahí los tiros era para engañaros estos bordillos los bordillos son la misma caquita de la vaquita que esto de aquí exactamente lo mismo lo que pasa es que aquí se ve el fondo pegado etcétera y queda más cutre pero es la misma caquita que esta exactamente la misma unos bloques que alguien ha puesto ahí que no se sabe ni bajo qué criterio ni nada y esto es lo mismo bueno pues os estáis hinchando a ver fotos en las redes sociales de gente que sube instalaciones fotovoltaicas con bloques de hormigón nosotros según nos adelanta en el Real Experience utilizamos estos bloques de hormigón pero porque simulamos el anclaje en techo de hormigón en el suelo y por no dañar el suelo de cada vez que vamos a los sitios sacrificamos bloques de hormigón pero no los utilizamos como contrapesos o para decir que son contrapesos los utilizamos como mártires digo por si alguno se adelanta porque haya visto alguna foto no es lo mismo aquí se están utilizando como contrapesos para no anclarse al techo y eso es un error te tienes que anclar siempre al techo es que no quiero no quiero o el cliente dice es que quiero evitar goteras y tal y cual coño pues gástate dinero haces un buen anclaje te vas compras paños de no me sale el nombre de tela asfáltica los calorifugas y ahí no entra nada de agua ah pero tienes que gastar dinero y tiempo ah no compro bloque de hormigón y ya está yo vendo y el día de mañana veremos a ver que pasa ¿de acuerdo? bueno pues esto que sepáis que esta foto de aquí es la misma caquita que esta foto de aquí o esta foto de aquí con perdón a todos los que hacen instalaciones fotovoltaicas con bloques de hormigón eso no da ni una sola garantía a no ser que el fabricante de estructura tú le preguntes te diga mira si tú compras un bloque de hormigón de estas características y con esta densidad te sirve vale ahí ya no podemos decir nada pero si no la misma caquita la misma caquita que lo sepáis aquí más ejemplos ¿de acuerdo? estos son bloques de hormigón lo mismo aquí bueno aquí faltan las barras aquí no hay movimiento aquí todavía es peor porque no tenemos ni siquiera una barra transversal o una barra que agarre o que limite los movimientos de libertad los grados de libertad entre esta barra y esta barra y esto de aquí que veis aquí esto que parece un bloque de hormigón no es un bloque de hormigón esto es una cosa que en su momento se hizo se le preguntó no se podía perforar de ninguna manera se le preguntó al fabricante de estructuras el fabricante de estructuras nos dijo que debíamos hacer bloques de hormigón de tal densidad los fabricamos esto lleva dentro varillas de hierro y ahí está pero esto es bajo la recomendación del fabricante pero cuando veáis bloques así estándares eso a no ser que el fabricante lo haya dicho y por último vamos aquí y alguno me va a matar y no quiero decir marcas pero todo el mundo sabe que es esto esto es bueno o es malo a ver yo no quiero criticar el trabajo de nadie ¿de acuerdo? pero aquí tenemos varios problemas para módulos cortitos como he dicho antes para módulos cortitos pues a lo mejor este tipo de solución nos sirve nos ahorramos aluminio nos ahorramos comprar lastre y compramos directamente un bloque que ya tiene un ángulo hecho y que además pesa y por lo tanto hace contrapeso ¿de acuerdo? bien el fabricante fabricante porque lo he preguntado por ahí el fabricante de este tipo de bloques te dice que aguanta el viento perfecto aguanta el viento aquí en España si yo me lo llevo a Miami aguanta o no aguanta ¿qué te dice? no, metes aquí debajo más cosas pero bueno ya esto es una solución pero el problema que yo veo fundamentalmente es esto ¿de acuerdo? en horizontal módulos en horizontal apoyados en sus extremos por lo tanto acordados del pandeo y encima en la parte corta donde el fabricante no recomienda hacer ¿de acuerdo? tenemos más soluciones tipo esta de aquí encima todavía pues va más a la esquina ¿de acuerdo? aquí con módulos más largos estas grapas evidentemente están mal puestas esta no esta grapa no va aquí o sea que el que hizo esta foto además se lució esta foto me la bajó de internet pero se lució y y eso es el propio módulo del que hace de pórticos que lo estáis viendo o sea no hay nada debajo es el propio módulo del que hace de pórticos si os fijáis aquí aquí se ve un poquito se ve como pandea el panel como pandea el panel si hago zoom quizás lo veáis ¿de acuerdo? como pandea el panel inconvenientes además de 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 que sea el propio módulo el que hace el esfuerzo bueno pues un tema estético ¿de acuerdo? es decir como no como el bloque va pegado al suelo ¿de acuerdo? si el suelo tiene irregularidades pues esas irregularidades se transfieren a los paneles no es un problema mecánico es un problema estético esa parte ¿no? de hecho por eso vemos como pues los módulos no quedan rectos sino que se ve pues esa esa curva ¿no? esa curva hacia arriba hacia abajo pero eso es del propio techo pero que sepáis que esta solución que está súper de moda está bien utilizarla o sea desde mi punto de vista es una buena solución para aquellos lugares en los que sí o sí tengo que irme a una a una instalación en la estrada eh necesito economizar sí o sí no tengo otra medida y bueno pues a costa de sacrificio del panel pero esto es como los paneles flexibles es decir la gente dice paneles flexibles bueno paneles flexibles no los podemos poner siempre porque los paneles flexibles tienen más pero que pros eso así es claro lo siento si alguno de aquí vende paneles flexibles si me está viendo pero tiene más contras que pros entonces el paneles flexibles es una solución para lo que es pues igual que este tipo de bloques de hormigón son para lo que son lo malo es que se ha convertido como se está convirtiendo como un estándar bueno pues que sepáis lo podéis poner evidentemente pero que sepáis que al poner esto es el propio módulo el que está el que está asumiendo todos los esfuerzos por todo lo que os he explicado anteriormente y otro tipo de estructura pues estructura este o este lo mismo las estructuras este o este hay que ver muy bien el diseño de la estructura este o este donde se amarra el módulo ¿vale? porque es verdad que las estructuras este o este pues su propia configuración ofrecen menos resistencia al viento tienen menos carga dinámica de viento y por lo tanto pues es más difícil que salgan volando pero por otro lado pues hay que ver bien lo que siempre os he dicho el tema de los esfuerzos mecánicos que es capaz o sea que tiene que aguantar el módulo pues por ejemplo aquí el módulo no sale volando pero aquí es el módulo el que está porticado aquí ya no ¿vale? aquí el módulo no está porticado el módulo está amarrado no se ve el detalle pero son triángulos que van por debajo ¿vale? son triángulos puestos uno al lado de otro uno que va hacia el oeste y otro que va hacia el oeste y se amarran en las partes centrales o sea donde se tiene que amarrar por lo tanto es un sistema este o este bien o sea que no solamente el módulo no va a salir volando sino que no va a sufrir esfuerzos y aquí pues lo mismo sistema este o este pero con bordillos de hormigón ¿de acuerdo? que encima encima no puedo dejar el pasillo que a mí me dé la gana para el día de mañana el tema de mantenimiento bueno pues es que se me va el tiempo y bueno yo no sé qué os ha parecido esta masterclass yo lo que quería era arrojaros un poquito de luz que no todas las estructuras son válidas que no todo lo que nos ponen delante están pensando en la calidad a largo plazo de la instalación fotovoltaica que tenéis que ver muy bien y tomar la decisión correcta no quiere decir que no utilicéis este tipo de estructuras como la que tenéis en pantalla pero que si las utilicéis sepáis qué estáis haciendo que es lo importante lo importante es el por qué el por qué entonces si podéis hacer esas instalaciones pues probablemente tengáis problemas en los paneles de micro roturas lo más seguro en largo plazo ah pero claro como aquí lo que se trata es de vender y mañana que se apaña el que venga bueno pues entonces no digamos que las instalaciones que estamos haciendo son de calidad ¿vale? preguntitas que tengáis por ahí ¿qué os ha parecido? ¿de acuerdo? oye si os ha gustado si os ha gustado dadle a me gusta dejad algún comentario debajo ¿de acuerdo? no en el chat sino abajo en el propio YouTube que eso nos ayuda y nos hará muy felices y nos darán ganas de hacer más cositas por el estilo ¿de acuerdo? dice Rafa genial la masterclass espero repitamos este tema de nuevo porque es muy interesante gracias Luis el tema de las estructuras es súper interesante porque es que además como siempre digo suele ser el gran olvidado la estructura ¿no? porque como no interviene en la producción de energía no interviene en la transferencia de energía pues y solamente está pues para darle inclinación y orientación a los paneles nos olvidamos y no ojo de hecho que sepáis que sepáis que sepáis que hay una hay una empresa esto me lo dijo el dueño de una empresa muy metida en parques fotovoltaicos muy metida en parques fotovoltaicos que los nuevos paneles que son tan gigantescos que van colocados en trackers ¿de acuerdo? a los dos años tres años están teniendo muchos problemas de microroturas precisamente por todo ese pandeo porque una de las características de los trackers de los trackers de los trackers a un eje es que suelen utilizar módulos bifaciales o sea que produzcan también por la parte trasera y por lo tanto intentan que en la parte trasera del panel no haya vigas con lo cual vamos a decir que son como megastructuras autoportantes entonces claro son megastructuras autoportantes de módulos que son enormes porque son módulos de lo que sé o sea enormes son gigantes os recomiendo ir a genera porque os va a salir porque vais a tener la oportunidad de ver un panel de estos que se ponen en trackers porque suelen ir ahí los fabricantes de trackers y ponen los paneles y os vais a dar cuenta de por qué a largo plazo no a largo plazo porque estamos hablando de dos o tres años esos paneles ya están sufriendo microroturas bueno pues es que eso hay que llevarlo al techo y en el techo pasa exactamente lo mismo ¿de acuerdo? dice Joaquín entonces Luis para la estructura triangular solo recomiendas estructura triangular cerrada estructura triangular abierta no es recomendable yo solo pongo estructura triangular cerrada totalmente cerrada ¿de acuerdo? Alex dice entonces ¿qué recomiendas para la instalación en la estrada? es que a ver es que yo no yo solamente he puesto lastre yo creo que solamente he puesto lastre en tres instalaciones el resto de instalaciones anclados no pero es que no vas a hacer goteras confía en mí yo te voy a anclar la estructura y no te voy a dejar hecha ni una sola gotera yo me gasto la pasta si hace falta de mi bolsillo para dejarte un anclaje bien hecho que evite cualquier tipo de filtración yo no pongo lastre o sea la solución lastrada es para algo in extremis in extremis ¿de acuerdo? una de las instalaciones que tuvimos que poner lastradas era en una y además tuvimos que inventar fue un lío porque además no fue lastrado todo sino solamente se lastraron los extremos de la estructura ahí hubo un ensayo o sea un estudio muy 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 importante de cargas de viento además era una era una estructura o sea era una instalación de casi 700 kilovatios o sea no era una instalación doméstica casi 700 kilovatios y era porque el techo en la capa impermeabilizante era era una capa ¿cómo se llamaba? no sé una capa finísima de finísima de una especie de gel ¿de acuerdo? que luego se se quedaba y parecía hormigón pero una finísima y y claro ahí si perforábamos el problema era si perforábamos nosotros el anclaje ese anclaje sí que lo podemos dejar sellado el problema era que con las vibraciones podíamos estar rompiendo otra zona de otra parte de ese coat de esa película ¿de acuerdo? entonces tuvimos que irnos a a lastres perimetrales ¿de acuerdo? de ahí pero solamente si es in extremis es que yo no pondría lastres nunca si es que lo que te va a asegurar que aquello no salga volando es un anclaje Eduardo dice ¿se podrían poner los bloques con los paneles en vertical para mitigar el esfuerzo del panel? ¿no? no entiendo exactamente Eduardo ¿a qué te refieres con los bloques? ah vale los bloques la solución de bloque inclinado ¿no? me refiero ¿qué te refieres? si a ver ahí al poner en lugar el panel en horizontal lo pones en vertical efectivamente la distancia que tienes aporticada es mucho menor que si lo pones así si lo pones así la distancia aporticada es enorme si tú pones el módulo en vertical con esa misma solución aporticada pues el esfuerzo es menor pero tenemos que saber igualmente que el módulo es el que está aguantando los esfuerzos de torsión de tracción compresión y no sé me ha olvidado si se me ha olvidado uno pero no sé cuál es dice Jordi muy interesante siempre se habla de que los módulos no salgan volando y esa parte se olvida claro pero es por desconocimiento incluso nuestro Luis ¿para cuándo una clase de seguidores aún en profundidad? bueno pues lo prepararemos no te preocupes Miguel dice Will estuvo 100 puntos pocos toman el tema de estructuras en cuenta pero cuando se trata de diseño y más en aplicación gracias Will Alfonso duda venga a partir de qué tamaño de panel sería conveniente poner una tercera barra como apoyo para evitar el combado a ver esto te lo tiene que decir el fabricante es que yo no yo no soy yo no soy o sea yo no soy calculista de estructuras ¿de acuerdo? por ejemplo en soluciones aporticadas en soluciones aporticadas autoportantes que es cuando el módulo hace de propio pórtico tú ahí no puedes poner tercera barra puedes poner tercera barra si el diseño del pórtico te permite poner una barra en medio pero normalmente estas soluciones aporticadas las grapas lo que se amarra el panel valen los extremos por lo tanto si tú pones uno debajo no puedes amarrar el panel ¿de acuerdo? con los bloques pasa lo mismo con los bloques podrías poner un bloque en medio para que el panel se quede apoyado ¿vale? pero en cualquier caso no queda amarrado no lo puedes amarrar y estarás añadiendo más peso todavía si estamos hablando de estructuras coplanares que van con barras yo sí que he hecho estructuras coplanares en las que me han hecho meter una tercera barra en medio o sea tenemos el módulo horizontal una barra otra barra y otra barra en medio ¿de acuerdo? en soluciones inclinadas con triángulos yo nunca he metido tres barras se me meten dos barras porque cuando necesitas más resistencia lo que se meten son pórticos no más barras se meten más pórticos dice Emilio Luis el hashtag es placas solares del webinar sí pero tienes que leer bien porque es el hashtag de placas solares ¿de dónde sale ese hashtag? ¿vale? o sea que no no está puesto ahí de casualidad está puesto lee más abajo Joaquín dice ¿podrías explicar algo más sobre la solución de emplear paños de telas asfálticas y caloríficas igual ¿tienes alguna foto? pues aquí a mano no pero es muy facilito es decir tú compras paños de tela asfáltica ¿de acuerdo? que son paños que vienen con tela asfáltica y con algo de brea y con una y con una pistola de gas lo calorifugas y ya está simplemente tienes primero que dejar el anclaje hecho tienes que dejar el anclaje hecho el tarugo el espárrago lo dejas hecho como si fuera como si no tuvieras que calorifugar luego el paño o bien lo agujereas y lo metes por el medio o bien poner varios paños lo único que tienes que tener en cuenta es de intentar no dejar brea por el espárrago porque si no la tuerca que luego utilizas para poder nivelar la estructura que si no sabes lo que es nivelar ni para qué pues seguro que por aquí alguien te lo puede contar muy bien si eso lo manchamos con brea pues ya la tuerca ya no va a girar ¿vale? Marcos dice en residencial por ejemplo en casa con teja el anclaje de hormigón se hace atravesando la propia teja esto no produce una gran cantidad de roturas de las propias tejas Marcos si tú estás en un techo con tejas las tejas las vas a romper solo de mirarlas independientemente de si haces el anclaje a través de la teja o utilizas un salvatejas es que vas a romper las vas a romper solamente de verlas por lo tanto cuando vayas a un techo con tejas sobre todo con teja árabe con teja árabe mejor le dices al cliente oye te voy a comprar un paquete de tejas me las voy a traer y te voy a reemplazar las tejas que se hayan rompido porque las vas a romper a mí me gusta atravesar la teja ¿de acuerdo? tú simplemente vas haciendo un agujero con poca percusión ¿vale? cuando tú utilizas el taladro tú el taladro tienes el taladro tiene un un trabajo rotatorio ¿de acuerdo? y luego un trabajo martillo ¿de acuerdo? bueno pues lo pones suave y vas haciendo un agujero Fischer sacó una breca una broca precisamente para teja ¿vale? para romper teja entonces ahí lo que haces es el agujero más grande en la teja haces un agujero grande en la teja en la cresta de la cresta de la teja y lo haces lo suficientemente grande como para luego poder trabajar dentro de la teja ¿de acuerdo? y ya está y me lo dice puedes utilizar salvatejas correctamente yo prefiero lo otro ¿vale? el tema salvatejas pero es por un tema es un tema me gusta más utilizar el agujero de la teja porque no tengo que buscar unas soluciones profesa para esa teja ¿de acuerdo? cuando tú vas con soluciones de salvatejas tienes que utilizar salvatejas apropiado para ese tipo de teja entonces al final pues es como más complicado oye pues te vas a la solución estándar que sabes que te va a funcionar en cualquier tipo de techo de teja y ya está por eso por eso lo utilizo yo así por eso lo utilizo no se utiliza salvatejas Oscar pregunta ay, se me va ¿qué es mejor? anclaje químico o anclaje mecánico anclaje químico el anclaje mecánico lo que hace el anclaje mecánico que lo sepáis el anclaje mecánico que es el típico tarugo que tú o tornillo que tú introduces y al apretar se va expandiendo esto lo que hace es romper hormigón que lo sepáis ¿de acuerdo? entonces ese anclaje queda fijado ¿de acuerdo? pero estás generando micro roturas micro fisuras en el hormigón que no ves y el agua por ahí entra y acaba generando gotera por eso para mí lo mejor es el anclaje químico agujero químico eso queda eso queda sequísimo o sea eso queda vamos no hay quien lo mueva y luego evidentemente impermeabilizar bien todo y ya está ¿de acuerdo? José Raúl dice ¿cuánto puede costar un estudio de cargas de viento? lo que te quiera cobrar un ingeniero a ver normalmente si tú estás hablando con un fabricante de estructuras y ellos mismos te hacen el estudio de cargas de viento de la estructura ¿de acuerdo? otra cosa es lo que te pide algunos ayuntamientos que se les va la cabeza que te piden un estudio de cargas general no de viento no de que la estructura no va a salir volando sino del peso que está aguantando adicionalmente el techo eso te lo puede hacer un arquitecto eso te lo puede hacer un ingeniero de estructuras pero eso te va a salir fácilmente por mil euros ¿vale? Jordi dice hay fabricantes de paneles que ofrecen garantías de 40 años de producto en el caso que un panel sufra micro roturas por estar anclado por el lado corto del panel cubrirá la garantía por supuesto que no ¿de acuerdo? en el momento en el que tú te saltas las condiciones por los cuales te dan esa garantía de 40 años ya olvídate de la garantía ¿de acuerdo? dice Loli gracias por la clase me ha servido para aprender interesante genial Loli bueno pues tienes más hay clases gratis en la página web en Piviso de Reference tienes clases gratis tienes el Masterful 360 si lo quieres hacer que es todo esto pero a saco pero vamos aplicado 360 grados tienes el Real Experience que os lo recomiendo el Real Experience tenéis que hacer el esfuerzo de hacerlo el Real Experience es la única manera que tenéis de saber lo que es realmente una instalación fotovolta esto que habéis escuchado os ha parecido súper interesante y habéis aprendido muchas cosas seguro ojalá porque el objetivo es que aprendáis cosas pero cuando tú tienes la oportunidad de verlo de tocarlo y de todo esto que te he contado sentirlo o sea es que te da otra dimensión por lo tanto os recomiendo en la medida que podáis hacer el Real Experience lo vamos haciendo por toda España hoy estamos en Barcelona hoy mañana estamos en Barcelona dentro de dos semanas estamos en Madrid luego nos vamos a Avilés luego vamos a estar en Galicia luego vamos a estar en Madrid en General intentar sacar el tiempo porque de verdad que merece la pena y me da igual aunque no queráis dedicaros a instalar es que da igual es que si estás diseñando o estás vendiendo necesitas poder tocar y saber que es una instalación fotovoltaica yo no lo pude hacer en su momento tardé un año y medio desde que empecé a trabajar en fotovoltaica vendiendo fotovoltaica diseñando fotovoltaica hasta que toque mi primera instalación fotovoltaica pasó un año y medio un año, año y medio y no sabí lo que me cambió la vida por eso lo hacemos dice Jordi pierde toda la gracia todo el estudio por estar limitado por las estructuras que con carácter general son de 30 grados bueno no sé exactamente lo que dice Jordi pero bueno yo sí que he aprendido me ha encantado excelente masterclass la estructura de hormigón yo la uso cuando no tengo otro remedio porque es el cliente pero para siempre lo pedimos con las barras para que no sean autoportantes y viene con el estudio certificado perfecto dona es que ahí lo tienes que pedir eso es dice Orlando resaltar de manera honesta y transparente la importancia de las estructuras para instalación correcto dice Carlos ¿qué opináis de no anclar la estructura a la superficie en cubierta plana y añadir bloques de hormigón como contrapeso bueno Carlos pues la última parte de la masterclass precisamente ha sido eso yo no lo recomiendo no lo recomiendo para nada porque ¿qué bloqueo de hormigón pones? ¿por qué esos bloqueos de hormigón? ¿quién te está garantizando que con eso es suficiente? y sobre todo bueno pues luego tienes que hacer ese estudio de cargas de que el techo aguante ese peso que le estás metiendo el extra ¿vale? Blas dice estupendo masterclass tengo que dejarlo perfecto muchas gracias y hasta la próxima bueno pues señores vamos a dejarlo aquí ocho y media espero que os haya gustado que os haya encantado para mí ha sido un placer me lo paso muy bien ya tenemos en mente la próxima masterclass que será dentro de los jueves no os adelanto nada estad atentos a los correos estad atentos a las redes sociales recordaros que el premio que nos han dado esta semana en el diario La Razón por ser una formación disruptiva 360 grados es vuestro es vuestro que sepáis que vamos a tener ese premio puesto en nuestro stand de genera para que vayáis y os hagáis una foto con él y evidentemente también con nosotros si queréis pero es que ese premio es vuestro ¿de acuerdo? y creo que tenéis que hacer vuestra foto con ese premio como si os lo hubieran dado a vosotros así que nada chicos a disfrutar si mañana no hablamos que disfrutéis que disfrutéis del fin de semana y hasta la próxima chicos un abrazo Rafa 14, 15 y 16 de junio creo que es ¿de acuerdo? perdonad que no lo he dicho abrazos bye bye ¿verdad? No sí si no no que Bay que i eso ¿verdad? Esperemos